¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Ya estás listo para otro directo más de Power Ranger? ¡Legacy Wars! ¡Todo termino señores! ¡No tenemos escapatoria! Así es chicos, he sido baneado. Quizás se pregunten cómo fue que pasó esto y qué hice para que NGW me baneara. ¿Acaso hice tampa? ¿Acaso los cristales que he conseguido se sacaron de forma ilegal? ¿O quizás he logrado mantener siempre el top 1 en algún evento del juego usando artimañas, amenazas, a modo de convertirme en algún kingpin del juego? Pero bueno, les contaré qué me pasó. Me encontraba jugando Ranked cuando me topé con un jugador un poco inusual, ya que su líder era demasiado bajo como para estar en Liga Elite. Así que pues le gané y dije, no, pues igual se equivocó y quiero bajar de Liga. Le gané. Pero luego al revisar me di cuenta que su nivel no cuadraba con su Liga y sin importar el personaje que tuviera realmente, era imposible, casi imposible que estuviera en esa Liga. Y dije, carajo, si le gané, ¿por qué me quitan medias? Dije, no, pues esto debe ser algún artimaña o algo así. Así que pues opté por reportarlo, ¿no? Después de unos días me topé con un mensaje de Anyway diciendo que ya se había encargado del problema. Bien hecho. Pero al entrar el juego me topo con que fui baneado. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Y es más, ponen ahí por hackeo o algo así. Así que volví a levantar un reporte de nuevo para que pues banearan a la persona correcta. Y la explicación de Anyway por mi baneo fue que el mensaje no estaba claro. No digas mamadas Mary Jane. Aunque mi baneo duró como cinco minutos. Si bien me sentí identificado con voz de esponja en esa escena cuando lo encierran en la cárcel por un par de minutos. Si no están dispuestos a pagar, no cometan el crimen. Suficiente. Sí fue un poco molesto. Fue un poco molesto. Porque a pesar de que yo mandé evidencia, mandé video, hasta señalé diciendo que esta persona de acá pues prácticamente la vencí de dos ataques. Le gané y aún así pues yo perdí, ¿no? Está muy claro que la lección aquí es la importancia de aprender bien un idioma. Porque los traductores no son 100% exactos y suelen fallar mucho y hasta incluso la gente con la que tratas de traducir su idioma puede confundirse y hasta malinterpretar las cosas, ¿no? Y pues está bastante claro que mandar un mensaje en español tampoco lo leerán y tampoco te van a hacer caso. Es mejor mandarlo en su idioma, ¿no? Pero bueno chicos, cuéntanme en los comentarios para qué han usado el soporte del juego. Y no olviden dejar su like, favoritos, compartir y comentar para más videos así. Adiós. Adiós.